La esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta al cerebro y la médula espinal, los cuales conforman el sistema nervioso central y controlan todo lo que hacemos, ya sea dar un paso físicamente o resolver un problema complejo. Aunque se desconoce la causa exacta de la esclerosis múltiple, sabemos que algo hace que el sistema inmunitario ataque al cerebro y a la médula espinal. El daño resultante en la mielina, la capa protectora que aísla las fibras nerviosas similares a alambres, interrumpe las señales hacia y desde el cerebro. Esta interrupción de las señales de comunicación causa síntomas impredecibles como entumecimiento o hormigueo, cambios en el estado de ánimo, problemas de memoria, dolor, fatiga, ceguera o parálisis. La experiencia de cada persona con esclerosis múltiple es diferente y estas pérdidas pueden ser temporales o duraderas. La mayoría de las personas inicialmente tienen esclerosis múltiple recurrente remitente, donde tienen ataques de nuevos síntomas seguidos de periodos, en los que esos síntomas desaparecen parcialmente o por completo. Otros tienen pérdida gradual y continua de la función sin ataques diferenciados, lo que se conoce como esclerosis múltiple progresiva. La esclerosis múltiple puede ser difícil de diagnosticar, pero una vez que un neurólogo con conocimiento sobre la esclerosis múltiple confirma el diagnóstico, existen tratamientos modificadores de la enfermedad para reducir los ataques y retrasar el daño. Cada vez más, evidencia indica que el tratamiento temprano y continuo con un tratamiento modificador de la enfermedad es una defensa importante contra futuros ataques. También existen estrategias de tratamiento para abordar algunos síntomas de la esclerosis múltiple. Las opciones para desacelerar o detener la esclerosis múltiple progresiva aún son limitadas. Estudios en todo el mundo están acelerando el descubrimiento de cómo desacelerar o incluso detener la esclerosis múltiple progresiva, como reparar el daño al sistema nervioso y restaurar la función. Estrategias de bienestar, entre ellas el ejercicio y la alimentación, pueden ayudar a las personas con esclerosis múltiple a vivir de mejor manera y la causa exacta de la esclerosis múltiple para que se la pueda prevenir en generaciones futuras. Si desea más información sobre la esclerosis múltiple, conectarse con otras personas para impulsar la investigación y encontrar una cura y para abordar los desafíos de todas las personas afectadas por la esclerosis múltiple, visite nationalmssociety.org o llame al 1-800-344-4867.